Entre aplausos y luz, la función comenzó, la magia se enciende, la cultura te envuelve, Chihuahua está vivo en cada espectador, porque todo puede pasar en el décimo Festival Internacional Chihuahua. Estamos con ustedes a través del programa oficial del Festival Internacional Chihuahua, gracias por acompañarnos en esta emisión, y bueno, pues hoy tendremos muchos datos muy interesantes de lo que ha sucedido y de lo que viene este fin de semana, porque tenemos muchísimas actividades, todo el equipo de este programa que es Fitch TV está trabajando arduamente para que ustedes tengan toda la información. Y rapidísimo nos vamos con lo que viene, porque este fin de semana hay muchas actividades, así que nos vamos con Dani, ¿qué va a pasar? Chihuahua Bueno Agustín, pues te cuento que este fin de semana vamos a tener muchos eventos en el festival. Y bueno, hoy es noche de rock mexicano, pero antes de ir al concierto, te invito a que te des una vuelta en la Sala de Usos Múltiples del Centro Cultural Paso del Norte, porque van a estar LOL colectivo del 656 Comics, porque estará festejando sus 10 años de intervenir esta frontera con obra plástica, novela gráfica, muralismo y otras expresiones artísticas en la inauguración de la exposición 656X. El colectivo Juarense está compuesto por escritores, ilustradores, diseñadores gráficos, artistas urbanos y narradores, y de forma independiente han publicado más de 20 cómics en los últimos años y han trabajado con periódicos, cineastas y músicos locales. La exposición es un trabajo colectivo de 10 artistas urbanos que pretenden acercar ideas, opiniones, sentimientos o preocupaciones del sentido de lo humano en una ciudad como la nuestra. Bueno, pues les recuerdo la inauguración de 656X hasta las 7 de la tarde en la Sala de Usos Múltiples del Centro Cultural Paso del Norte. Bueno, y ya después de ahí se pueden pasar al concierto de Torre Blanca y DLD. ¿Saben quién es Torre Blanca? De seguro con esta canción van a saber. Ah, ¿de verdad que sí la han escuchado, Agustín? Claro que sí. Es muy famosa esa canción. Claro que sí. Bueno, pues Torre Blanca comenzó como un proyecto solista de Juan Manuel Torre Blanca quien, después de tocar en el Festival Sonar de Barcelona y en Londres en el 2008, decide buscar un equipo que lo acompañe. Al baterista y al bajista los conoce por otra banda en la que han estado juntos y al flautista por MySpace. ¿Quién lo diría? Bueno, pues estos chicos tienen un EP Defensa en que fue producido por Leonel García y cuenta con las colaboraciones de Natalia Laforcade y Denise Gutiérrez de Hello Seahorse. A Defensa le fue bien que un año después lanzaron su disco Bella Época. Ellos se han presentado en el Vive Latino y en el Corona Capital y es su primera vez aquí en Ciudad Juárez. Otros que son consentidos del Vive Latino son los chicos de DLD. Iniciaron su carrera hace 16 años bajo un sello independiente y con el nombre de Dildo, pero no se asusten porque ellos en el 2007 lo abreviaron a DLD para evitar problemas legales y para no ofender a las personas que se sentían que la palabra era muy fuerte. Ellos cuentan con cinco discos, Dildo en el 2003, Modco 2005, Ventura en el 2007, Por Encima 2009 y Primario 2012. Este último dejando la independencia para firmar con Sony Music. También Primario estuvo seguido de las malas noticias porque a los pocos meses de su salida murió Doppler, tecladista de DLD, por un infarto a cinco días de su presentación en el Auditorio Nacional. Bueno, pero como dicen, el show tiene que continuar y hoy los tendremos aquí a las ocho de la noche en la explanada del Centro Cultural Paso del Norte. Bueno, y también mañana sábado tendremos la presentación de una banda francesa de jazz, Les Jouques Noirs, Un extraordinario conjunto que ha logrado propagar la música gitana, rumana, húngara, rusa, armenia y serbia con influencias del jazz, folclor, yiddish, eslavo y gitano. El sonido de violines, violoncelo, acordeón, guitarra y contrabajo nos harán viajar alrededor de este de Europa. No se lo pueden perder este sábado a las ocho en la explanada del Centro Cultural Paso del Norte. Bueno, y el mismo sábado se estará presentando Teresa Salgueiro, pero en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda a las siete de la tarde. Bueno, Teresa es una soprano portuguesa que se dio a conocer como la vocalista del grupo más reconocido de Portugal, Madre Deus. Paralelo al grupo y a lo largo de 27 años de carrera, trabajó con grandes personalidades como José Carreras, Caetano Veloso y Ángelo Branduardi. Además de protagonizar las películas Historia de Lisboa de Wynn Wenders. Bueno, y claro que el dominguito cerramos con mucho rock en el frontend Rocking Fest con tres propuestas locales muy diferentes. Tendremos a Freeway, de banda de rock, pop, que intenta transmitir un mensaje a través de sus canciones con el objetivo de motivar a los jóvenes a no darse por vencidos y a seguir luchando. También estará Track Tag del Bisonte Rojo. Ellos ganaron el primer lugar de la batalla de las bandas de este año. Bueno, y por último, BRN, que es viernes, el nuevo proyecto musical de Luis Cortés, líder de Tolidos, donde hace una mezcla de post-punk, new wave, electro y el pop. Este masivo empieza a las 7 de la tarde. Bueno, ¿y qué crees, Agustín? Venga, venga. Bueno, pues iniciamos la semana con más música. Se estará presentando en explanada Candlebox, esta banda del grunge de los 90, aunque ellos dicen que son rock. Las canciones de Candlebox han tenido mucho éxito y formado parte del top 20 de los Billboard y sus videos fueron de los más pedidos en MTV. A través de más de 20 años, se han dado a conocer por sus explosivos shows en vivo y sus giras con reconocidas bandas de rock como Rush y Metallica. ¿Cuándo podemos ver a Candlebox? Bueno, pues el lunes 11 a las 8 p.m. en la explanada de los masivos. Bueno, y por supuesto que no volvimos a olvidar a los pequeñitos porque ellos ahora van a tener dos opciones. La Vuelta al Mundo en 80 Cajas en una obra sugerente que con una simple caja de cartón nos remite a la esencia del juego y se puede idear todo el mundo con la imaginación. La Vuelta al Mundo en 80 Cajas trata sobre tres trabajadores de un almacén que transportando, abriendo y desordenando cajas juegan a viajar por alguno de los países que pisaron Willy Fogg y sus compañeros en la novela de Julio Verne. Va a estar este sábado 9 y 10 en el Auditorio Benito Juárez a las 4 y con una segunda función a las 7 de la tarde. Bueno, y la segunda opción es el lunes 11 con La Muela del Rey Farfán. La historia narra del peripecia del egoísta Rey Farfán quien sufriendo de un terrible dolor de muela pone de cabeza a todo el mundo a su alrededor ya que se rehúsa a aprender importantes lecciones de amor y respeto hacia los demás del espectáculo. La obra cuenta con más de 40 títeres en escena incluyendo títeres de tamaño humano, de sombra y de varilla así como cantantes y músicos en vivo. La cita es en Víctor Hugo Rascón, Banda, a las 7 de la tarde. Bueno, eso es todo lo que va a pasar ahora en el Fitch 2014. Efectivamente, Dani, pues esto es lo que va a suceder. Hay mucha información este fin de semana pero fíjate que tenemos aquí una invitación directamente de 656. Claro que sí. ¿Vamos con ellos? Vamos con ellos. Nos juntamos por la razón de contar historias, ¿no? Tuvimos algo así muy en común que es el cómic y quisimos platicar de la ciudad, contar lo que estaba pasando aquí en Ciudad Juárez y de ahí nos orilló a reunirnos y juntarnos para hacer este 656 cómics. La primera parte es muy cuadrada, es muy de viñeta, que es cómic en sí clásico, pues tradicional. Y la última parte, que es de Rex, es más experimental, más barroco, más saturado, ¿no? Entonces, para las mamparas, fue como que pequeños homenajes de los chicos hacia los personajes del colectivo de 656 cómics y también hay una esquina donde vienen los procesos creativos, ¿no? De cómo empieza el dibujo desde un boceto hasta la parte final, ¿no? Hola, somos 656 cómics. Te invitamos a la exposición de décimo aniversario aquí en el Fitch, en la Sala de Usos Múltiples, este viernes 8 de agosto a las 7 de la tarde, donde van a poder ver 10 años de nuestros garabatos. Te esperamos. Pues aquí está la invitación de 656 para esta gran exposición. Claro que sí, Agustín. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a un corte y continuamos? El décimo festival internacional Chihuahua.